Maldigente, pajarito, hay un rayón Vamos a zapatearnos, porque nos vamos tempranito Y aviéndense bonitos muchachos Y como se aprende el intercambio, con el estilo de los hijos Maldigente, bailando, bailando Maldigente, bailando, bailando Maldigente, bailando, bailando Maldigente, bailando ¡Gracias! 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 ¡Fitters! Chiquito Busánchez, San México, Bosín, y Corcovado, Reitaro, hasta ponerse el campo y el de Ranchito. ¿Quieres algo más? ¡Sí, señor! Que no hayan venido a este asistir. ¡Que se oigan bajo brazos! 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 ¡Vamos a ver en el interior de la final de Estudio Pocosina, muchachos! ¡Agarra el abuelito! ¡Se llama... ¡La Enramadita! ¡Que se oigan! ¡Vamos! ¡Que se oigan bajo brazos! ¡Que se oigan bajo brazos! ¡Que se oigan bajo brazos! La S con mucho cariño, de recuerdo de tu niño, que yo he soñado así. Con mis namos del sol saliendo, de Sánchez y tu pares, los namos de su jardín. Con un mandor muy bonito, arrestando el abollito, donde el niño me oye. Con un mandor muy bonito, vestido de mano adicta, como las ojos de tener, que en cada cosa de uno, entonces el abollito, donde el sueño me la jabe, cada hermoso atardecer, donde el sueño me la jabe, cada hermoso atardecer. A la plaza de Juan Canjuato. ¡Gracias! 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 Más que yo frasca, hay que ir con mi vida, con ganas de ensayar. Quiero que en esta fachanda, todos la pasen por madres, si quieren pasen también, traigo mal. Porque quiero que mi raza, hoy que está en mi casa, la pasen feliz. Disfrutando de la vida.